Cuando me preguntan si yo estoy en una relación, es complicado No sé qué decirles, si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di, todo es distinto Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón